Hermanos hermanos, muchas gracias por el testimonio de fe de todos ustedes. Hemos querido renovar este gesto secular de la procesión de penitencia. En el corazón de la devoción al Señor del milagro está la verdad. La verdad de lo que somos y la verdad de nuestras relaciones más profundas. Mucho se puede pensar sobre el tema de los temblores. La inmensa mayoría de nosotros hemos experimentado los temblores de febrero del 2010. Y hemos sentido miedo, como cualquiera que siente miedo, como cualquiera que se enfrenta a una situación que no puede manejar. Hemos sentido mucho miedo. He salido a la calle y el pedido de la gente nos llevó a nosotros a intentar como repetir el gesto, en ese caso no de sacar la imagen del Señor y de la Virgen, sino de abrir las puertas de la catedral para rezar juntos. Después a la noche, sí, se sacaron las imágenes peregrinas del Señor y de la Virgen. ¿Se explica la devoción al Señor del milagro por el miedo? Yo creo que no. El Señor se ha convertido en un sello de amor cercano, de protección garantizada, que nos invita a cuidar nuestra casa, nuestra ciudad, como Él la cuida. Hoy la ciencia explica por qué no pasó nada, digamos así, porque la onda expansiva se fue por el lado de la quebrada del toro. Pero de hecho esta casa se ha convertido en la casa de todos, van pasando los siglos y mientras se va como consolidando la casa, el Señor nos va cuidando y nos compromete a nosotros a cuidarla la casa. Por eso una primera verdad que le traemos al Señor es nuestro vínculo con la tierra, con el ambiente, con las personas. Eso que llamamos ahora ecología. Y que también como cristianos nos compromete, con el mismo entusiasmo que tenía San Francisco de Asís, a amar la creación y a cuidarla, a enseñar a los chicos a cuidarla, desde el no tirar basura hasta el no romper un árbol. Pero a cuidar también esa ecología humana de la cual solía hablar el Papa Juan Pablo, que es ese mundo de relaciones, de saber tratarnos, de respetarnos, que muchas veces lo hemos deteriorado con las malas palabras, con las agresiones en el modo de dirigirnos los unos a los otros, con palabras cargadas de desprecio, con falta de respeto, afectando incluso vínculos sagrados, como puede ser el respeto a papá y mamá, a las personas mayores. Quizás al traerle nuestra verdad al Señor, tengamos que pedirle ayuda para ser capaces de cuidar la creación, cuidar las relaciones humanas. Una segunda verdad que traemos todos es la carga de nuestras culpas y pecados. Es una experiencia profundamente humana. Cuando las cosas no son como deben ser, nosotros somos responsables, nos hiere el corazón. ¿Delante de quién nos podemos ver? No se trata de una especie de mirada narcisista en un espejo para destruirnos. No. Nosotros nos miramos en el rostro de Cristo y ahí podemos empezar de nuevo. Nadie conoce al hombre como Jesús. Nadie menos conoce como Jesús. Y Él en la cruz fijado para no huir y abriendo los brazos para recibirnos, nos desafía a empezar de nuevo. Por eso, ante la verdad de nuestros pecados, la verdad de la misericordia recrea el corazón del devoto del Señor y de la Virgen del Milagro. Y en tercer lugar, una verdad que tenemos que tener en cuenta es la verdad de nuestro compromiso ciudadano. No nos quejemos más. Todos somos responsables de hacer una Argentina distinta. Empecemos a cumplir con nuestro deber. No escatimemos esfuerzos. Se puede una Argentina distinta. Sin miedos, sin resentimientos, sin enfrentamientos. Es una tierra grande, bendita, pródiga. Es la tierra en la que el Señor, ¿cómo será que ha pasado tanto tiempo, no nos dimos cuenta, y estaba preparando al Papa? Y no vayan a creer que en el pasar no va mirando y no nos va mirando. No tengamos miedo de empezar un tiempo distinto en el que cada cristiano se sienta verdaderamente ciudadano. traigamosle la verdad de nuestra patria, la verdad, digamos, de la creación y de nuestra relación con la creación. La verdad de nuestra relación con Él, la necesidad de ser perdonados. Y la verdad de la relación con nuestros hermanos, con ciudadanos, y la necesidad de ser artífices y una Argentina distinta. Sabiendo que el Señor nos escucha y nos perdona, preparemos bien el corazón para el pacto que vamos a celebrar el domingo. Vengamos todos, invitemos a todos que sea la fiesta de Salta y de los devotos y peregrinos. Tenemos que hacernos eco del pedido del Papa, tenemos que devolverle a Jesús el amor porque Él nos sigue buscando. En este momento te está buscando y me está buscando. No miremos para otro lado, dejemos que nos abrace, digamosle que sí y volvamos a nuestros hogares. El Señor esté con ustedes. Inclinamos nuestras cabezas para recibir la bendición. Concede Señor a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón y ya que no rechazas ni aún a los culpables, protege con especial bondad a quienes se entregan sinceramente a ti por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me olvidaba y lo quiero decir. Mañana es la beatificación del cura Brochero. Allá hay un lindo estandarte con la figura del cura Brochero. Es de la parroquia el 20 de junio. Le agradezco a la parroquia porque los peregrinos suelen venir ahí cuando bajan de la montaña y llegan acá, viniendo desde el este. Les quiero pedir que todos recemos por la santificación de los sacerdotes y también por mi propia santificación, por supuesto, para poder servirlos como buen pastor. Que nos convirtamos los curas alegrándonos de ser mensajeros del Señor como este cura que dio la vida hasta el final. Si me permiten, dos anécdotas, aunque me alarguen. A mí me impresiona ir a Brochero. Hay dos cartas ya del final de la vida. Una que le escribe un amigo que era obispo de Santiago. Brochero está leproso, se ha quedado quieto, no puede más. Y le dice que él lo admira porque él puede seguir como brioso caballo recorriendo y llevando el bien. Dice, en cambio, él ha quedado como un caballo chesche, quietecito y bueno, entregándole su impotencia al Señor. Esa capacidad para darse cuenta de que lo que le tenés que entregar al Señor es tu propia impotencia, eso es grande, eso revela que uno cree en el Señor. El cura Brochero tiene esa expresión. Y lo segundo, cuando ya no le quedaba nada, su única preocupación era celebrar la misa. y escribe también en una carta diciéndole que tiene a su secretario como el que estaba ciego por la misma lepra, que le ponga bien el cáliz, bien puestito sobre el corporal, esos detalles que se cuidaban tanto en la celebración y que él lo llevaba a celebrar con amor a la misa para unirse con Jesús en la Eucaristía. desde esa fuerza de ser dócil al Señor y de amarlo en la Eucaristía fue grande Brochero. Y mañana la Iglesia va a reconocer su culto y nos va a proponerlo como modelo una vez más a los sacerdotes. Por eso les pido que también recemos por la santificación, por la conversión de nosotros, los sacerdotes del clero de Salta y del clero de toda la República Argentina. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios.